¿Qué es la reforma constitucional? Una sociedad que es muy distinta, muy distinta a la que ha votado estas elecciones y que va a ser mucho más compleja en los años que vienen. Al nuevo presidente en esta noche electoral le pediría que hiciera un pacto digno para todos los españoles y que incluyera servicios que todos anhelamos, entre ellos sobre todo la educación a nuestros hijos. Y que dedicase el máximo esfuerzo a revisar la ley de violencia de género, que por supuesto necesita mayores recursos y la formación especializada de magistrados, jueces y fiscales. Querido presidente, las situaciones complejas requieren una capacidad enorme de diálogo y de análisis. El resultado de las elecciones abre un periodo enormemente complejo que va a necesitar muchas dosis de tolerancia y de diálogo con el resto de las fuerzas políticas que no estén ocupando el Palacio de la Moncloa. Pues yo creo que es un pacto educativo que funcione y que no se esté cambiando cada cuatro años con las legislaturas que vayan cambiando como ha pasado hasta ahora. Es un reto difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y por supuesto desde el punto de vista económico. Porque el panorama que se presenta en España a raíz de los potenciales resultados electorales es el de coaliciones políticamente inestables, con una potencial ingobernabilidad como nunca se ha visto antes en España y a la que los españoles no estamos acostumbrados, todo hay que decirlo. Querido presidente, quiero que se aplique el cuento y que trabaje por y para los ciudadanos, que piense en ellos, que cada vez se acerque más a la gente en todos los sentidos, que acuda más a los medios, que dé más explicaciones, porque creo que estas elecciones demuestran que la gente quiere a verdaderos políticos que se acerquen a ellos. Gracias.